Estamos con el ingeniero... Y radicalmente de tema para hablar sobre insectos ahora. Pero buenos insectos. Bueno, los insectos tienen mala fama, hay que decirlo, asustan, ¿no? Generan... Estás cruzado con uno en la mañana. Sí, una polilla gigante que casi me mata el susto. En general, pero hay una cosa que es real. Están antes que nosotros y probablemente estarán después. Cuando uno ve una cocaracha y piensa... Es la sobreviviente. Esta desgraciada ha sobrevivido a todo lo que yo no voy a sobrevivir. Y cuando una cucaracha huela... Debe ser una cosa de las más terroríficas. El ingeniero agrónomo Eduardo Lama, segura. Él ha estudiado entomología, ¿así se llama? Sí. Que es el estudio justamente de los insectos. Eso a lo que todos les rehuimos, hay gente que los estudia. Y lo ha aplicado a algo súper interesante, a la biotecnología. ¿Para qué? Para elaborar proteína sostenible. Dicen las buenas lenguas que la alimentación del futuro está en los insectos. Así que dejamos de arrugar la nariz y empecemos a abrir los ojos. A ver, Eduardo, yo te he dicho que el día que me toque comerme gusanos, creo que voy a partir de este planeta. Pero tú me estás convenciendo de que no necesariamente. Sí, ese es el... Eduardo Lama, segura. Buenos días, bienvenido. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. No te dejes de usir, Patricia, porque has venido con un recipiente donde veo larvas. Mira, están vivitas y como... No, 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 esa parte no me enseñen, porque si no, nunca como... A mí me los puedes traer, metí un chocolate y de repente atracó. A ver, pero Eduardo es el que sabe. Nosotros lo que hacemos, hemos desarrollado un protocolo único en el mundo, por el cual nos ha premiado el MIT, donde nosotros en un laboratorio, sin depender del medio externo, criamos estas larvas, producimos proteínas sostenibles. Esta es proteína, reemplaza la carne. ¿De dónde salen estas larvas normalmente? ¿Dónde viven? Naturalmente, tienen los mismos hábitos alimentarios que el gorrojo chino. Es decir, su medio natural son los almacenes de granos, los menestres, lugares. O sea, ¿te encuentras en el arroz? Sí, pero desde el 2013, la FAO, la Entidad Mundial de Alimentación, recomienda a este insecto más una cantidad de grillos más, como aptos para el consumo humano. O sea, ¿que le hemos sacado el gorrojo al arroz por las puras todos estos años? Algo así. Pero, de por sí, esta entidad, si ya está diciendo que esto ya es apto, que lo adoptemos en nuestra alimentación, es porque algo grave está pasando en la sostenibilidad de nuestros alimentos. Claro, nos han dicho que carne, por ejemplo, de res, ganado vacuno, no va a alcanzar para todos. Entonces, la alternativa son los insectos que tienen una gran cantidad de proteína. Dicen que más todavía que la carne. Sí, mira, por ejemplo, nosotros para producir un kilo de este insecto, que tiene 52% de proteína, usamos dos litros de agua. Solo dos litros. Dos litros. El ganadero vacuno para producir un kilo de carne de res usa de 15.000 a 22.000 litros de agua y la carne de res llega a 22% de proteína. Entonces, este tiene el doble proteína y usamos una mínima cantidad de recursos. Dos litros de agua contra 15.000. Ahora, debemos reconocer que para nosotros, para los occidentales, el consumo de insectos es raro, exótico, pero hay muchas culturas que consumen insectos, sobre todo culturas que se hagan en contacto con ellos. La selva, por ejemplo. Así es. Desde, no sé, el suri es una fuente proteica importantísima en la selva. Claro, uno ve este gusano todo grasoso caminando y no se lo come, pero para los niños es un manjar, ¿no? Sí. Bueno, nosotros nos diferenciamos a manera del suri porque el suri es extraído de un medio. El suri, naturalmente, es una plaga de la palmera. La gente en la selva, tú le ofreces un monto de dinero y ellos talan la palmera, o sea, destruyen un hábitat para extraer al suri y luego lo venden. Entonces, están destruyendo el hábitat de insectos, de aves. El tema es producir el suri de manera sostenible en un laboratorio. Esa es la manera sostenible de producir proteína. De producir proteína. ¿Cómo se...? Obviamente va a ser bien difícil que a alguien le preparen un plato de langostas fritas, digamos, aunque se hace en algunas partes del mundo. En China se come mucho insecto. Pero, ¿cuáles pueden ser las maneras? ¿Cómo transfieren ustedes esta proteína a alimentos que el ser humano pueda consumir sin desarrollar resistencia, aunque esa resistencia sea visual y no sea real? Claro, exacto. Mira, con un grupo de profesionales, Renzo Cateriano, Ray Salama, profesionales de la agraria de diferentes universidades, Lucil, UPC, estamos trabajando para ver la manera sutil. Hemos comenzado en una barra proteica, con 15 gramos de proteína. Entonces, es una manera no visual, pero está el aporte proteico del insecto. ¿Y con qué lo mezclas? Cacao orgánico, miel de abeja, tarro y kiwi chiquino. No tiene ningún aditivo, ningún aditivo. Vamos a abrir esa. Dale. ¿Y se está vendiendo ya? Sí, se está vendiendo. Primero cómetela, Ricardo. Si no te mueres, la pruebo. Y para el público está pensado cuánto cuesta y dónde se compra. Principalmente para un público adulto con un alto nivel de desgaste físico e intelectual. Porque, por ejemplo, 15 gramos de proteína en una dieta promedio de 2.000 kilocalorías es el 30% de la proteína que tú necesitas con tan solo una barra. O sea, equivale a comerte un pedazo de qué? Aproximadamente una barra equivale a comerte 100 gramos de pollo. 100 gramos, no es poco, ¿no? No es poco. Y me imagino que para aquellas poblaciones donde la proteína es escasa, ¿no? Cuando nosotros vemos niños con desnutrición, los típicos chiquitos que están con la pancita abultada, con el pelito rubio, es niños que no tienen nutrición y que normalmente son, es falta de proteína. Es falta de proteína. Ah, acá está la barra. Además tiene mucho hierro, ¿no? Este puede ser, este puede ser un, este... ¿Puedo mostrarlo ahí en la cámara para que vean el diseño? Ah, vaya. Hizo todo un trabajo estético. No me digas que hay una pata de algo. Voy a sacar la patita. Está para quienes nos siguen por televisión, ¿no? Podría ser una buena alternativa para programas de nutrición para chicos, para aquellos chicos que están desnutridos, o todavía está pensado para deportistas, para gente con alto rendimiento. Querían empezar por los deportistas, creo, ¿no? Sí, porque son personas muy innovadoras. En su alimentación. Posteriormente, nuestra manera de que el público vaya adoptando poco a poco es que se vayan teniendo referentes. Ahí vas a sentir el cacao, la miel, el polvo del insecto y algunos granos andinos. Hasta ahora no sé su opinión. Cacao y miel. Nada más. Porque el nombre científico del insecto se llama tenebrio molitor. Entonces es una manera... Tenebrio sacaron para que la tenebra se aleja. Cuéntame, cuéntame, ¿qué me voy a comer? ¿Qué insecto me voy a comer? ¿Te estás comiendo este insecto? Ajá. A manera de polvo. Claro, ¿cómo lo procesan? ¿Los aumenten a calor para...? Sí, hemos creado un protocolo especial. Un poquito amargo, pero no está mal. Sí, es un chocolate con miel, básicamente, y con polvo de insecto, igual alto valor proteico. Nosotros lo que hacemos es que hemos generado protocolos donde podemos obtener la harina sin ningún tipo de riesgo microbiológico. Perfecto. Entonces estás consumiendo una proteína sostenible. ¿Y, por ejemplo, riesgos alergénicos? El insecto, al igual que los crustáceos, contienen quitina. Es decir, en los productos que contienen insectos, también se recomienda, si eres alérgico a los crustáceos, podría ser alérgico a este tipo de productos. Ah, bueno. Bueno, y esto te ha merecido un premio de la muy prestigiosa Universidad de Instituto Tecnológico de Massachusetts. Así es. Es conocido por su sigla en inglés, MIT, premios que han recibido antes que tú, fundadores de Google, de Amazon y grandes aportes tecnológicos. Sí, es que de por sí la insostenibilidad de nuestra alimentación es algo que no solamente algunos entes gubernamentales lo ven, sino también una universidad tan prestigiosa. Y ellos nos han premiado por generar proteína en cuatro paredes, pero usando un protocolo único donde disminuimos el tiempo de, por ejemplo, estos naturalmente se crecen en tres meses. Nosotros los producimos en un mes y tenemos cosechas frecuentes. Y la sostenibilidad ecológica, porque claro, el problema con los seres humanos es que descubrimos, no sé, que la langosta es buena, ahora desaparecemos toda la langosta del medio ambiente. ¿Eso podría ocurrir con el consumo futuro de insectos? De verdad, por ejemplo, si se hace muy popular el consumo de insectos, la gente en la selva, por ejemplo, va a depredar el suri, que naturalmente genera un equilibrio en el ecosistema. Entonces hay que enseñar a la gente que el tipo de, para producir esa proteína tiene que ser de manera sostenible en cuatro paredes, creando un protocolo que también nosotros podemos transferir para que esto se difunda en todo el país y en el mundo. Sí, y de momento son barras energéticas, pero la harina, por ejemplo, que tienes ahí en esa bolsa, la puedes mezclar con otras cosas, por ejemplo, con yogur, transformarla de pronto en otra presentación más adelante. Sí, en verdad tenemos muchas presentaciones un poco más avesadas, como te darás cuenta, acá está de manera sutil, pero presentaciones donde aparece la larva tostada, snacks, diferentes presentaciones. ¿Snacks con...? ¿Con contacto con el Ministerio de Salud o con el MIRIS, tratar de ver si esto puede ayudar en las campañas contra la anemia? Me encantaría, nos gustaría que nos contacten. Sí, de todas maneras nosotros estamos abiertos, ¿no? Y poco a poco... ¿Cómo se te contacta? Bueno, la empresa se llama Entopirú, como ven acá. Entopirú. Entopirú, y nuestro producto se llama Demolitor. Nos pueden encontrar por todas las redes sociales, Instagram, Facebook, ahí estamos. Nosotros listos para atender y que se contacten con nosotros. Bueno, recordemos que los insectos, por más miedo que nos den, cumplen una labor importantísima en el planeta. Gracias a ellos pasan cosas increíbles, ¿no es cierto? Sí. La polinización no sería posible sin las abejas, que por cierto están en riesgo y a este paso nos vamos a quedar sin abejas, sin miel y sin plantas. Mira, se han puesto inquietos los gusanitos. No, no, ya, no me recuerdas que me acabo de comer eso que me pone nerviosísimo. Estás seguro que no hay ninguno de esos moviéndose en mi estómago. Totalmente moviéndose fuera de tu estómago. Ahí están vivos. Mira, lo que nosotros queremos hacer es poner nuevamente el lugar del insecto en la sociedad, porque yo soy ingeniero agrónomo, en el campo, acá en Perú, los vemos como plagas, o sea, hay que matarlos para tener una lechuga o una fruta bonita, o son vectores de enfermedades, pero nadie lo ve como una fuente alternativa de proteína. Lo que me parece increíble es que se pueda generar un producto que tiene el doble de proteína que la carne, y utilizando solamente dos litros de agua en lo que cuesta 15.000 litros versus la carne. Muy bien. Eso también. Interesantísimo, Eduardo Lama, seguro ingeniero agrónomo, líder innovador en la aplicación de la biotecnología, y por más chicos como tú, de verdad, Eduardo, por más investigadores como tú, que apliquen sus conocimientos, la creatividad, y sobre todo un interés en que este mundo sea más viable. Muchísimas gracias. Gracias. 9.51 minutos. A ver, díganos con claridad. A ti, díganos. Despedimos el bloque, despedimos el programa, despedimos el programa, nos hemos vuelto así como interpretadores de mensajes de señas. Yo les voy a contar al público que a veces no entiende. Nosotros estamos acá, al frente tenemos una ventana, y nuestros productores nos van dando señas. En el 99% de los casos entendemos las señas. A veces no. No sabemos si se están rascando la cabeza o si se nos están dando algún dato. Abelardo Domínguez dice que se va a inventar unas señas de insectos. Gracias, Abelardo. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Y los dejamos en compañía de Encendidos. Que tengan un buen lunes. Muy buenos días.